Vengo a decirle adiós A los muchachos Porque pronto me voy para la guerra Y aunque voy a pelear en otras tierras Voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe Yo ya me despedí, siempre me adorabas Y le pedí por Dios que nunca llore Que recuerde por siempre mis amores Que yo de ella nunca me olvidaré Solo me parte el alma y me condena Que dejó tan solida a mi mamá Vivo de madrecita que está fuera Quien en mi ausencia la consolará Quien me le hará un favor Si necesita Quien la socorrará Si se enfermará Quien le hablará de mi Si preguntará Si preguntará Por este hijo Que nunca quizá volverá ¿Quién le hablará ¿Quién me le rezará Si ella se muere? ¿Quién pondrá Una flor en su sepultura? ¿Quién tendrá ¿Quién tendrá ¿Quién tendrá ¿Quién tendrá De mi amargura Si Yo vuelvo y vuelvo y vuelvo a ti mamá?